Salir a la calle Buscando un detalle Para en este día que es tan importante Poderte decir Que Dios te bendiga Que te quiero mucho Y que los cumplas feliz Había muchos libros Tenían poesías Y muchas palabras calladas y frías No tenían mi voz Había rosas rojas pero no tenía El rojo de mi corazón Buscaba y buscaba Y por nada me decidí Y con las manos vacías Ahora estoy frente a ti Hay un libro aquí en mi alma Con tan solo dos palabras Te amo, te amo Te invito a escribir en él En él Y este pobre corazón Que también pongo en tus manos Es tu santo y tu cumpleaños Y por siempre y para ti Acéptame a mí Como un humilde regalo Había muchos libros Tenían poesías Y muchas palabras calladas y frías No tenían mi voz Había rosas rojas pero no tenía El rojo de mi corazón Buscaba y buscaba Y por nada me decidí Y con las manos vacías Y con las manos vacías Ahora estoy frente a ti Hay un libro aquí en mi alma Con tan solo dos palabras Te amo, te amo Te invito a escribir en él En él Y este pobre corazón Que también pongo en tus manos Es tu santo y tu cumpleaños Y por siempre y para ti Acéptame a mí Como un humilde regalo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo